Te felicito que tienes dudas De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te quedas bien el sello Te felicito que tienes dudas Fue culpa tuya y tampoco mía Fue culpa de la monotonía Nunca dije nada, pero me dolía Yo sabía que esto pasaría Con lo tuyo y haciendo lo mismo Siempre buscamos protagonismo Te olvidaste de los que un día fuimos Y lo peor es que No fue culpa tuya, ni tampoco mía Fue culpa de la monotonía Nunca dije nada, pero me dolía Yo sabía que esto pasaría De repente ya no eras el mismo Me dejaste por tu narcisismo Te olvidaste de los que un día fuimos Tú distante con tu actitud Y eso me llenaba de hincha tú Tú no eras ni la mitad Pero si se quede más que tú Fue culpa tuya, no a mi amor Me dejaste por tu narcisismo Y eso me deja por tu narcisismo Yo sabía que esto pasaría Fue culpa tuya, no a mi amor Yo sabía que esto pasaría Fue culpa tuya, no a mi amor Yo siento lo mismo Siempre buscamos contra la misma Y no voy a hacer de los jodios vivos Yo siento lo mismo Rompiendo la pista